Juan planea hacer una cadena de favores, la que consiste en que un día él ayudará a tres personas distintas y cada una de las personas que reciben la ayuda deben, al día siguiente, ayudar a tres personas diferentes y así sucesivamente. Según esto, al cabo de cuántos días habrá ayudado a 39 personas. Entonces, en un día, Juan va a ayudar a tres personas. Al día 2, estas tres personas van a ayudar cada una a tres personas distintas. Por lo tanto, las personas que van a recibir ayuda el segundo día van a ser nueve. Así que, hasta el momento, llevamos 12 personas ayudadas. Ahora, estas nueve personas, en el tercer día, van a ayudar cada una a tres personas distintas. Por lo tanto, van a haber 27 personas ayudadas en el tercer día. Ahora, hasta el momento, ¿cuántas personas ayudadas llevamos? 27 más 9, que es 36, más 3, que es 39. Entonces, al cabo de tres días, vamos a llevar 39 personas ayudadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!